Para entender la importancia de Metroid Prime 4 Beyond, hay que conocer la historia de su turbulento desarrollo, pues no ha sido para nada un camino de flores, y aquí te contaré todo lo que pasó para llegar a donde estamos hoy día. Para desarrollar bien esta historia, he decidido dividir este video en varios capítulos entre comillas, y si queremos entender bien todo lo que sucedió, pues hay que empezar por los antecedentes, ¿no? ¿Por dónde arrancó todo este tema del Metroid Prime 4? Y para eso, tenemos que remontarnos al ya lejano 2007 con el Prime 3 Corruption, su preestesor numerado, que en aquel entonces se suponía que iba a ser el cierre de la trilogía, pero que, y ojo con los spoilers, en el final completo del mismo, dejan la puerta abierta a una secuela, tras ver cómo Samus es seguida sigilosamente por la nave de Zylux, otro cazarecompensas que apareció en el Prime Hunters. Desde ahí empezó nuestra larga espera por Metroid Prime 4, con esa simple pero reveladora escena final que nos dejó hambrientos de más aventuras de la cazarecompensas. Sin embargo, luego de eso, la cosa no saldría tal como nos hubiese gustado, y la saga experimentaría muchas curvas y tropiezos, empezando porque la serie Prime se echaría a un lado para dar paso a un nuevo proyecto en 2010, que era Metroid Oderen, en el cual Nintendo no solo invirtió bastante, sino que realmente se sentía bastante confiada con este proyecto, pero tristemente no fue tan bien recibido por parte de la comunidad, generando mucha división en la misma por sus opiniones mixtas, y esto también se vio reflejado en sus ventas, que sin ser un desastre absoluto, estuvieron por debajo de lo estimado, y ese fue el primer golpe crítico hacia la saga, pues luego de eso no sabríamos nada más de ella, hasta dentro de 5 años después, con la revelación y posterior lanzamiento un año después del olvidado y menospreciado Metroid Prime Federation Force, una secuela directa de los acontecimientos del Prime 3, que venía a sentar las bases para una continuación de la trilogía original, y que, bueno, no hace falta explicarles mucho que pasó, ¿no? Fue el mayor fracaso de la franquicia, que a duras penas vendió como 100.000 unidades, y fue ampliamente rechazado por gran parte de los fans de la serie, que se sintieron traicionados por recibir un juego enfocado en el multijugador, y donde ni siquiera Samus es protagonista, en vez del tan anhelado Prime 4. Algo triste considerando lo divertido que es Federation, y con esto ya se daba casi por seguro que la saga no volvería, pues el golpe fue demoledor debido a la pésima recepción y ventas, así que para ese entonces la cosa pintaba muy muy mal para la franquicia, especialmente porque ese juego iba a llenar el terreno para el Prime 4, y el panorama no era muy alentador respecto a una posible continuación. La verdad es que la cosa no se veía muy bien para el Prime 4, el juego que servía de puente fue rechazado y las ventas estaban por el suelo, pero amigos míos, la esperanza es lo último que se pierde, pues Nintendo tenía una ruta clara con respecto a la franquicia, y aunque Federation fue una estampada contra el suelo, el plan seguía siendo establecer el camino al Prime 4. De hecho, en el 2015, Kensuke Tanabe, el productor de la serie Prime, hizo unas declaraciones sobre cómo le gustaría que fuese una secuela, mencionando que, de existir, giraría en torno al enfrentamiento de Samos y Zilux, y que seguramente sería para la sucesora de la Wii U, la NX, que luego conoceríamos como Switch. Echando la vista hacia atrás, nos damos cuenta de que ya en ese entonces tenían una ruta planeada, y tal como lo mencionó en dicha entrevista, así mismo se llevó a cabo, pues aunque la saga parecía estar en problemas, Nintendo en secreto estaba por resucitarla por todo lo alto, y aquí es cuando llegamos al tan glorioso E3 del 2017. El primero durante la naciente era de la Switch, en donde debían sacar todo su arsenal para consolidar el primer año, y tras unas palabras de Shinya Takahashi, finalmente el milagro ocurrió. Con un teaser muy básico y un logo provisional, Metroid Prime 4 es revelado como un futuro proyecto para la Switch, y los fans estallaron en felicidad. No lo podíamos creer, después de una década esperando, se confirmaba uno de nuestros mayores deseos, y a eso le siguió el Samos Returns que se mostró en el Treehouse. Sin duda, fue uno de los momentos de más alegría para los fans, pues era el resurgir de la franquicia, y recuerdo que grité y corrí como loco el emoción cuando se mostró ese simple logo, e incluso veía las reacciones de otras personas, y se podía apreciar que la emoción era colectiva. Regresaba Metroid Prime, regresaba la serie de Samos por todo lo alto, y ahora nada puede salir mal, ¿no? La cosa pintaba bastante bien. Teníamos el juego ya confirmado para la Switch, y solo tocaba esperar a que saliera eventualmente, quizás en un par de años, pero... digamos que el destino tenía otros planes para nosotros. De arranque, el asunto empezó con una sorpresa inesperada, pues Nintendo revelaría que esta entrega no sería desarrollada por Retro Studios, que hizo la trilogía original, sino que estaría a cargo de un nuevo, y según ellos, talentoso equipo en quien confiaban, aunque no se atrevían a decir mucho más al respecto. Pero bueno, si Nintendo los escogió, era por algo, y solo nos quedaba esperar y creer en el control de calidad de la gran N. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, y los primeros años de la Switch, la cosa cada vez iba tornando más extraña, pues pasaban los directs, y seguíamos sin saber nadita del juego. Se notaba a kilómetros que cuando se dio el anuncio, no tenían casi nada desarrollado, y estaban en una etapa muy temprana, pero... ajá, ¿por qué no decían nada? Solo repetían como loros que la cosa iba bien, pero seguían sin revelar quiénes eran los encargados, y la situación empezaba a oler mal. Si bien nunca lo confirmaron directamente, de manera externa empezaron los rumores sobre quién era el desarrollador, y al principio varias fuentes apuntaban a Bandai Namco Singapur. Cosa que, bueno, no es que sea algo malo, porque Bandai ya tenía una buena relación con Nintendo, pero llamaba la atención que fuera una misteriosa división de Singapur que la gran N no quería revelar. ¿Por qué tanto secretismo? El asunto era cuanto menos curioso, pero bueno, nosotros para adelante. Esperando pacientemente y ya, pero la situación se siguió enredando más, pues luego resulta que el desarrollo se movió, y ya no era de Singapur, sino que ahora las riendas las tomaron Bandai Japón, y ahí es cuando las alarmas empezaron a encenderse. ¿Por qué no dicen nada? ¿Cero avances? ¿Y aparte ahora andan cambiando de manos el juego? La ansiedad ya empezaba a sentirse porque algo raro andaba pasando, y así estuvimos por un tiempo más con un silencio absoluto, hasta que llegamos al fatídico día, 25 de enero del 2019, cuando Nintendo publicó un video a manera de actualización de desarrollo, y es aquí cuando nuestros miedos se hicieron realidad. El desarrollo de Metroid Prime 4 ha sido un fracaso, y se ven en la necesidad de reiniciarlo completamente. Todo mal. Según dicen los rumores, parece que el juego estaba siendo creado por varios estudios a la vez, y de ahí que salieron reportes de diferentes divisiones de Bandai, pero la cosa no estaba yendo tan bien como les gustaría, y al presentárselos a la gran N, este sencillamente no cumplió con los estándares de calidad de Nintendo, que digo yo, debieron supervisarlo mejor, así que también fue fallo de ellos, y al final no les quedó de otra que dar la cara, y asumir el desastre que tenían entre manos, pues ese proyecto no tenía futuro, y necesitaba reiniciarse, aunque no todo estaba perdido. Ciertamente fue duro aceptar que la cosa no iba bien, pero no todo era malo, pues el juego no estaba cancelado, solo lo habían reiniciado, y esta vez Nintendo haría las cosas bien, pues les dio el proyecto a Retro Studios, como debía ser en un principio, y al menos ahí los fans teníamos más confianza, pero tendríamos que ser conscientes, de que pasaría bastante, hasta ver el producto terminado. Desde entonces, mucho tiempo pasó, y recalco, mucho tiempo, y la información que nos llegaba, era muy escasa, por no decir nula, más allá de la actualización de su banner en 2022, y saber que Retro Studios estaba contratando gente para el proyecto cada tanto, pero la cosa no pintaba mal, pues se supo que grandes talentos de la industria se unían a esto, y mientras pasaban estos años de espera, Nintendo se encargó de mantener vigente a la saga Metroid, con la increíble resurrección del Metroid Dread, y el remaster del Prime original. Pero bueno, esa promesa de la gran N aún seguía pendiente, y ya en los últimos momentos de la consola, que en aquel E3 del 2017, estaba recién nacida, y hoy día está para jubilarse, finalmente ocurrió lo que tanto habíamos esperado. Metroid Prime 4 Beyond, es oficialmente presentado, como bombazo final, del que es considerado, el posible último directo fuerte, para la Switch actual, con ventana de lanzamiento para 2025, y un vistazo a su glorioso gameplay y gráficos, que nos volaron la cabeza, y puso a todos los fans a saltar de felicidad, pues eso, me suena todo lo que queríamos. Y bueno, como ven, la cosa fue bastante movida, hasta llegar a este punto. La saga Metroid, como que tiene esa tendencia, a sufrir muchos tropiezos en el desarrollo, como vimos también con Dread, pero lo importante, es que ya está en camino, falta cada vez menos, para tenerlo en nuestras manos, y si hay una enseñanza, que nos deja toda esta historia, sin duda es, que no debes dejarle un juego tan importante, a varios estudios desconocidos, sin supervisión. Y bueno, como siempre, si te gustó el video, regálanos una suscripción, activo la campanita, para más como este, y yo me voy, a hacerle un altar a Retro Studios. Así que, nos vemos en la próxima. Chao.